Hoy temprano en la mañana era tan lindo ver el amanecer cuando apenas recién estaba asomando el sol. Pensar que muchas veces uno se preocupa cuando pasa esos periodos de oscuridad, esas noches interminables. Pero uno debe saber que todo va a pasar y que va a amanecer un nuevo día. Si yo te dijera no te rindas, Dios no se ha olvidado de ti. Ya saldrá el sol otra vez. Tú eres alguien especial para Dios. Y algo que quizá no sabes, que Él conoce tu situación. Él sabe tu necesidad y todo lo que has pasado. Él sabe las cosas a su debido tiempo. Él sabe las veces que has llorado orando por esa petición grande de tu corazón. La cual tú crees a veces que Él no te escucha porque no has visto la respuesta hasta hoy. Yo entro en el escenario de tu vida para decirte que Dios sí te escucha. Él está atento a tu clamor. No desmayes. No estás solo, sola. Sigue firme creyendo que tu milagro llegará a tu vida. Y lo que hoy sientes que te está afectando mañana será un poderoso testimonio que bendecirá la vida de muchos. Recuerda siempre que a pesar de que no ves respuesta, sigues creyendo y confiando en el poder y la misericordia de Dios. Hoy cuando veía el sol salir otra vez y se disipaba en el horizonte toda la noche era como un mensaje diciendo que pronto todo cambiará. Este día levántate, sé optimista, cree que Dios está a tu lado, busca este día ser lleno de paz. Y ten ánimo y contentamiento. El tiempo de tu redención está cerca. Cuando atraviese por el desierto piensa en el patriarca Job que aún con dolor y sufrimiento, angustia y enfermedad y muchas pérdidas, él seguía aferrado, confiando y esperando en su Redentor. a muchos les falta también el ser como un niño, el depositar toda la confianza en Dios. No te rindas, no tires la toalla, confía, levántate otra vez. yo te invito a orar en cualquier lugar del mundo donde te encuentres hoy y decirle gracias a Dios. Gracias por ese amor, ese amor tan grande que me tienes. Gracias por los periodos de oscuridad. Gracias porque está amaneciendo un nuevo día. gracias porque todo pronto va a cambiar para mí. Hoy me levanto en total calma y serenidad, creyendo en tu poder, sabiendo que siempre me escuchas y sabiendo que nunca me abandonas. Yo proclamo para este tiempo el mejor tiempo de mi vida lleno de sorpresas que vienen de tu mano para mi bien. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Hay periodos que debes levantarte hay periodos que debes secarte las lágrimas y empezar otra vez. Es tan maravilloso cuando uno comienza una nueva etapa pero no te rindas tu mejor tiempo aún no pasó. Amén. Amén. Si te agrada este video colócale me gusta suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día cada día que pasa seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77 Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!